¡Suscríbete! ¡Bienvenidos! En estos momentos, iniciamos con el espectáculo del audio, la iluminación y por supuesto, el show de las mejores mezclas y locución de uno de los sonidos que van subiendo como la espuma. ¡Suscríbete! Porque lo nuestro, lo nuestro es, 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 es la innovación, la mejor música de colección. Te pido tu honor, por este honor que cometió, que te muevas, que te muevas, que te muevas. Esta noche, prepárate para bailar, gritar y disfrutar la música como solo a ti te gusta escucharla. Con los bajos profundos, la calidad de los medios, la alta definición de los agudos, la calidad total audiovisual. Un sobresaliente, del medio sonidero, una idea, un concepto, hecho realidad. Ahora sean ustedes totalmente bienvenidos. Aquí, iniciamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.